Tengan ustedes muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este espacio de reflexión llamado Compartiendo la Palabra, en el que meditaremos la lectura del Evangelio para luego tratar de aplicarlo a nuestra vida. Hermanos, el seguimiento de Cristo nos cambia la vida. No podemos seguir al Señor cargando antiguos lastres que nos limitan. Es necesario hacer opciones e ir soltando lo que nos pesa. Escuchemos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 10, versículos 28 al 31. Pedro le dijo a Jesús, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió, les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el ciento por uno en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Hermanos, Pedro le recuerda a Jesús que ellos han dejado todo para seguirlo y el Señor se lo reconoce y le afirma que recibirán cien veces más. Una de las cosas que también recibirán son persecuciones. Apliquemos este dato a nuestra vida. Hemos de recordar que la persecución y el maltrato a muchos cristianos actualmente es cotidiana. Hay hermanos nuestros que son asesinados en países como Irak solamente por ser cristianos. Ellos experimentan el mensaje de este evangelio y son coherentes mártires anónimos. Dan su vida por Cristo. ¿Por quién damos la vida nosotros? Hermanos, sería absurdo pretender consagrarse a Dios y a su reino pensando en títulos o en ventajas financieras o culturales. Seguir a Jesús es elegir la cruz y las persecuciones, aun cuando se nos dé ya una recompensa del ciento por uno aquí en la tierra. El evangelio exige una transparencia radical y un amor por la pobreza que nos lleve a desear separarnos de los bienes de este mundo por elegir la sabiduría del reino. Hoy le pedimos al Señor, Jesús, danos generosidad para entregarte nuestra vida, sabiendo que donarla a ti no es perderla ni desperdiciarla, porque según tus promesas nos entregarás mucho más de lo que nosotros dejamos. Hermanos, hoy pronunciamos esta oración. Señor, no me dejaré abatir por las tribulaciones, sabiendo que son solamente una etapa que habré de superar. Que mientras las esté superando, me harán sufrir, pero que luego, una vez ya superadas, vendrá la paz definitiva y el gozo de la compañía de Cristo junto al Padre. Hermanos, gracias por la compañía, esperamos que estas palabras hayan sido de su agrado y que podamos seguir meditándolas en nuestros hogares, en nuestras vidas. Y mañana los esperamos nuevamente para compartir la palabra de Dios en este espacio de Radio 37. Que Jesús los bendiga.